No, ni, no, no Ni, ni, no, ni, no, no Está claro, está claro Vale, pues vamos a mejorar Los anillos Aunque esto lo podemos hacer con cualquier equipo Tú una vez tienes el anillo que tú quieres Vale Lo que haces es Anteriormente haber tenido un anillo subido al máximo Vale Y una vez subido al máximo Vale Ese se lo das de comer ¿Por qué? Porque no solo te sube Hasta el nivel 6 directamente Sino que le transfieres Bendiciones Vale 960 de bendiciones Eso te da para subir 2 barras de trade Vale Que no está mal Entonces Hacemos ¡Po! 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 Y ahora lo que tenemos que hacer es subirlo de nivel lo que queda ¿Vale? ¡Oh, crítico! ¡Oh, crítico! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Cuando criticas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está criticando muy poco! ¡Uf! 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 ¿Tiene que criticar más o estamos! ¡No, Dios! ¡Uf! ¡Otro crítico! ¡Menos mal, tío! ¡Uf! 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 los críticos ahora con la cualidad con éstas con esta bendición vale necesitaremos otro anillo con salud máxima que no creo que tenga ninguno guardado por los envíos todos por serán si no saldría si no saldría